¿A qué seguimos? Ahí está. Riquísimo el café, ¿no? Sí, se lo hace Andrea. Andrea hace el café. A veces lo hace Ender, a veces lo hace Mónica, a veces lo hace Andrea, pero todos son sabrosos. Excelente. ¿No es como el café del Táchira o sí? No, el café de mi tierra es más sabroso. ¡Ah! Y le pone mucho amor y le pone mucha pena. Así es, bueno, magnífico. Aquí está Méndez, candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela y de otras fuerzas revolucionarias, esperemos que sean todas para el municipio de San Cristóbal del estado de Táchira, Alejandro Méndez. Alejandro, bienvenido. Gracias, Luis, por tu invitación. Si las elecciones fueran en el maquillaje, ya hubiera ganado. Está bien. Está bien, gracias. Tenía que sacarme una de las suyas, pero bueno, está bien, está bien. No, porque tiene hasta jefe de campaña. Está bien, está bien. Bueno, mira, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo están las cosas? Porque tienes un escenario bien complicado, ¿no? Así es, así es, así es. Vienes de un escenario lleno de guarimbas, donde Ceballos, el anterior alcalde, ahora está preso por su actitud violenta. La esposa de él ahora viene por lo suyo. Así es. O por lo de él, o por lo de ellos, no sé. Así es. Y nosotros, bueno, vamos a quitar nuestro candidato. Así es. También supe que hubo unas escaramuzas ahí de algunos aspirantes, chavistas, entre comillas, porque cuando una persona dice, yo quiero ir, no me importa el partido, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es tu compromiso? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario, primero, en este momento es de una tremenda energía positiva. La campaña está, bueno, ya estamos arrancando campaña. Ya venimos trabajando nuestra pre-campaña hace tres semanas con muchísimo optimismo, con una aceptación que incluso ha rebasado nuestras propias expectativas. Bueno, una candidatura que ha trascendido incluso los colores políticos. La gente en San Cristóbal está muy clara. Hay dos opciones. Una opción que representa la paz, la tranquilidad y volver a ser la villa de la cordialidad. Y la otra opción representa, como ellos lo han dicho públicamente, la continuidad de una gestión, si es que se le puede llamar gestión, a la destrucción de San Cristóbal. Dios nos libre de que eso vuelva a pasar, pero ellos están abogando por esa situación. Por otro lado, referente a la unidad política en torno a las fuerzas que nos acompañan en este momento, puedo decir que es total. El candidato del MEP se sumó a nuestra candidatura. Y el profesor Paredes. Paredes. Es un hombre muy elocuente, muy agradable. Simpático. Sí, muy simpático. Y en las próximas horas tengo por ahí información de que una respetable dama de nombre Yelixa, que lanzó el partido Patria para Todos, también desean tener alguna acercamiento. Pero ellos sí, algo así, por allí. La dama de casa, bueno, llegan a acompañar también al hermano. Claro, chévere. Y uno también puede llegar a ser amo de casa, si le toca, le toca. Así que ha tocado, me imagino. Es más de una vez. Claro que sí. Entonces, bueno, en el marco de esa situación, el escenario es tremendamente favorable para la paz y para la tranquilidad. Fortunadamente es lo que está reinando en esta candidatura y en esta campaña electoral. Bueno, cuéntame, porque mediáticamente uno siente que los de la oposición, sobre todo la violenta oposición, logró generar un caos terrible en San Cristóbal. Hasta el punto de que uno creía que era toda San Cristóbal la que estaba de acuerdo con esta violencia. Y yo decía, no puede ser. Pero como yo vengo de Mérida, y en Mérida también me di cuenta que el impacto mediático era que toda Mérida estaba. No, no, eran cuatro calles en Mérida. Ahora, no sé cómo era San Cristóbal porque yo no fui para allá en ese momento. No, mira, en San Cristóbal la cosa fue un poco más intensa, pero tampoco fue como se proyectó a través de los medios de comunicación. San Cristóbal tiene cinco parroquias. Romero Lobo, Parroquia San Sebastián, Pedro María Morante, San Juan Bautista. Son las parroquias que están allí confluyendo de manera directa. O sea, el escenario más fuerte se presentó en la parroquia Pedro María Morante, que es la parte este de la ciudad o la parte alta de la ciudad. Es como el chacao de San Cristóbal. Algo más o menos. Tiene los sitios más elitescos, tiene los sitios más elitescos, en donde los sectores violentos se afincaron con mayor profundidad. Claro, eso fue un efecto expansivo que afectó toda la ciudad. Recuerda que San Cristóbal es una ciudad más pequeña que, por ejemplo, la ciudad de Caracas, mucho más pequeña. Y si tú colapsas 6 avenidas, bueno, acabas con la ciudad. Lo que pasó con Mérida. Exacto, lo que pasó con Mérida. Esa fue la situación real. No vamos a negar que el escenario fue muy violento. Mira, una cosa es lo que yo te puedo decir y otra cosa fue vivirlo. Fue una auténtica pesadilla lo que vio la ciudad de San Cristóbal. En este momento quemaron 144 hectáreas de bosque. Acabaron con los semáforos. San Cristóbal está sin semáforos. Todo bajo la nuencia de Ceballos. Todo bajo la complacencia de quien estaba allí en la alcaldía. Destruyeron el sistema de alcantarillado. Quemaron edificios públicos. Quemaron la sede de la UNEF. Una sede hermosísima. Quedó destruida. Hace dos semanas quemaron 11 autobuses. En una noche quemaron 11 autobuses. Sin contar los taxis que han incendiado. Bueno, toda una locura y las lamentables muertes que se suscitaron gracias a estos hechos violentos. Ese fue el escenario en San Cristóbal. Frente a eso van ellos a hacer campaña. No sé cómo le van a explicar a algunos de sus seguidores. Entonces, ¿cómo van a justificar esos actos violentos? Ahora, las estadísticas nacionales, por lo que hemos visto por Interlace y otras encuestadoras, dicen que la gente no acepta las guarimbas, no le gusta la violencia de las guarimbas, rechazan todo eso, que no quieren más violencia, no quieren más rollo. Pero no he visto estadísticas regionales. Sí las tenemos. Ah, dime tú cómo está en ese escritorio. Fíjate que uno en política no puede estar tirando flechas. Nosotros hicimos un sondeo para saber qué terreno estábamos pisando, por dónde debe ir el discurso y qué es lo que la gente verdaderamente quiere. Bueno, ese sondeo nos arrojó, un sondeo bastante alto, que terminamos la semana pasada, para saber cuál es el nivel de rechazo de la violencia en San Cristóbal. El nivel de rechazo arrojó 78%. Otro porcentaje no responde, no sabe, y un porcentaje sí lo consideró adecuado. Pero ese 78% de rechazo a la guarimba implica 78% de rechazo a Ceballos y a la esposa. No necesariamente sería una inmadurez política decir que eso es así. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el gran porcentaje de ese 78% está a favor de la paz, de la tranquilidad, y eso lo representa, con muchísima humildad te lo digo, solamente nuestra propuesta. No hay otra posibilidad de que la paz pueda reinar en el municipio de San Cristóbal. ¿Qué hiciste tú durante los hechos de violencia? ¿Cuál fue tu posición, por ejemplo? Dios mío, bueno, tuve una posición bastante crítica en los medios de comunicación, haciendo denuncias puntuales y textuales contra quienes estaban incendiando las calles y acabando la ciudad de San Cristóbal. ¿Qué otra cosa hice? Bueno, enfrenté varias situaciones difíciles, duré días que no pude subir a mi casa, se cobraba peaje el invierno, para tú pasar a tu casa por camioneta te quitaban 200, por vehículo 100 y por moto 50. No sé cuáles eran las tarifas de los violentos aquí en Caracas, pero esas eran las tarifas que se manejaban. No pagaste nada. Bueno, por no pagar, tuve varios problemas, pero fue una generación de terror constante, y bueno, ni hablemos del secuestro, hubo sectores en San Cristóbal, para que Venezuela lo sepa, en donde hicieron una especie de carnet, al más puro estilo del gueto en la Segunda Guerra Mundial, y te sellaban para poder entrar al sector, y te sellaban para salir, y por colores, era el carnet, con un color vivías en un sector, si no, no podías pasar. Eso fue lo que se dio en San Cristóbal. Y se quejaban de la lista de tacón. Así es, así es, así. Y la persecución, muchachos, de la peor manera, amenazas de muerte por las redes sociales, marca la casa del chavista de tu sector, bueno, una locura desatada, y bueno, el San Cristóbalense no es así, nosotros somos buena gente, nos gusta ir para misa, nos gusta trabajar, nos gusta compartir, es decir, ah, Peleones sí somos, tenemos un alto nivel de debate, discutimos mucho de política y de fútbol, que es lo que más sabemos los andinos. Y entonces nos quisieron llevar a una conducta que no es la nuestra, nosotros no somos así, violentos, nosotros somos muy trabajadores, bueno, somos una tierra que ha parido siete presidentes, guste la que no le guste, las demás regiones, pero eso somos los San Cristóbalense, gente de paz, gente de bien. Bueno, vamos a hacer, entonces vamos a la propuesta. Perfecto. Ya sabemos lo que pasó con la Guarimba, eso debe ser un factor importante para que la gente decida, será determinante. Yo espero que sí, porque si yo fuera, Gonzalo, yo votara en San Cristóbal, yo apostaría a quien me garantiza la tranquilidad, la paz, y que me aleje de la violencia, oye, porque realmente... Bueno, y eso refleja muchísimos opositores que están apoyando la candidatura, ojo, yo no estoy diciendo que es que se van a poner la camisa roja por mis ideas, pero es tan claro que la prioridad ahorita es salvar a San Cristóbal y la tranquilidad. Después vendrán otros eventos electorales para que la gente se pronuncie a favor o en contra de la gestión nacional. Debe haber opositores un poco atrapados en la duda de, Gónchale, o cómo voy a votar yo por los chavistas, pero tampoco puedo votar por esto, entonces a lo mejor se abstienen, no sé, yo no estoy convocando a que se abstengan, pero de verdad que debe estar complicado. Juzgarán muchos factores. Sí. Bueno, pero mira, ¿cómo es la situación con respecto a San Cristóbal como ciudad? ¿Qué es lo que tienes que resolver como alcalde? Bueno, hay tres problemas principales de los que la gente reclama en las cinco parroquias de mi hermosa ciudad. Y me imagino que el tema del control impactará muchísimo. Impacta, pero ha disminuido bastante. En las últimas semanas se ha hecho un trabajo muy fuerte para poder controlar esa situación. El gobernador le está poniendo muchísimas ganas a que esa situación se controle, debo decirlo y reconocerlo con mucha gallardía. Aunado a eso, nosotros, el principal problema de San Cristóbal es la basura. Es un problema desgraciadamente histórico. No se ha podido resolver el problema de la basura. Baja a esta hora San Cristóbal y en las esquinas hay montañas de basura, Luis Guillermo. Es un problema de salud pública, aunque gracias a la campaña y que le hemos dado tan fuerte al problema de la basura, me dicen que ayer estaban con unas cuadrillas recogiendo y haciendo el parapeto. Bueno, bienvenidos, que por lo menos están tratando de por los días de la campaña hacer el trabajo así no me deja la ciudad tan sucia. Pero, claro, es evidente, pero la basura es el primer problema. ¿Sabes cuántos camiones para una ciudad tan grande como San Cristóbal están recogiendo los desechos sólidos? Siete chatarras ambulantes de una empresa que contrataron hace 15 años. ¿Qué empresa es? Una empresa de nombre Lirbeca. Es un auténtico fracaso. Desde hace más de un año no quieren recoger la basura. Mucho más de un año. Alegan que, bueno, que ya no les conveniente el contrato, los ingresos no les son convenientes. Entonces, tenemos ocho o siete chatarras ambulantes por San Cristóbal recogen la basura a las horas pico como para que la gente vea que están trabajando y aquel líquido dispersándose por toda la ciudad. Bueno, es una auténtica tragedia el problema de reconexión de desechos sólidos. Es el primer problema que tenemos que solucionar. Imagino que ya estás haciendo contacto con el Ministro del Ambiente. Vinimos precisamente a muchas reuniones, nos reunimos con la gente de Supra Caracas para precisamente solucionar el problema. La solución pasa por la adquisición de no menos de 30 camiones compactadores. Pero estos camiones que vas, Alejandro no los va a contratar con una empresa para que se lleve a una comisión millonaria cualquier persona. No, estos camiones los vamos a adquirir directamente, van a pasar a manos de la alcaldía y para que el día que yo no sea el alcalde vaya Luis Guillermo y se lance, por ejemplo, ahí van a estar los camiones al servicio de la municipalidad. Municipalizar los camiones. A mí me pueden lanzar para el río Toro. Tú sabes qué está pidiendo todo el equipo de todos los canales que ellos, mira alcalde, pero nos lleva para la feria, nos lleva para la feria. No saben nada. Y quieren ir para el reinado, no saben nada. Los caracaños están quedaditos. Oye, no sé si cabe la cuestión, ya no hay corridas de toros en San Cristóbal. Sí, todavía hay. Tienes que quitar eso. Mira, Alejandro, yo no te voy a comprometer aquí, pero de verdad, quita eso, chico. Yo no soy un amigo de la corrida. Me metí en un terreno, a lo mejor mucha gente que quiere votar por ti y le gustan las hojas. No, hay mucha gente que le gusta. Hay una fuerte afición taurina en San Cristóbal. Yo respeto los gustos de cada quien. A mí no me llaman la atención, no es un espectáculo que a mí me quita el sueño. En todo caso, mientras que sea la empresa privada y ni un solo recurso de la alcaldía se gaste para corridas de toros, bienvenidos. Mira, Ana, ¿cuál es otro tema? Otro tema importante, la seguridad. La seguridad en el municipio de San Cristóbal y los espacios públicos. A esta hora, en este momento, no hay en San Cristóbal un solo parque, una sola plaza en donde tú puedas llevar a tus niños a jugar, en donde el novio puede ir con su pareja o la novia puede ir con su pareja y como unos enamorados sentarse en las plazas. Se convirtieron en un nido para el AMPA, no tienen iluminación, no tienen vigilancia, es un auténtico sitio del desastre, San Cristóbal carece de espacios para la cultura, nuestra plaza Bolívar, yo lo debo decir con el respeto del padre de nuestra patria, que es una auténtica vergüenza, es un centro cívico rodeado por la economía informal de la manera más desatada, delincuencia, mendigos, es un tipo de desastre. Yo no sabía que era la plaza Bolívar, ¿esto qué es? No, no, es espantosa, nuestra plaza Bolívar hay que decirlo, es una vergüenza, al igual que todos los parques, es decir, que eso es una de las primeras cosas que debemos solucionar, el rescate de espacios públicos y la seguridad personal. Es San Cristóbal un municipio afrodisado, si tú rescatas los espacios públicos empieza a... Puedes combatir a la violencia, la violencia se empieza a disipar en la medida que tenga espacios dignos para la recreación, entonces, la seguridad es otro problema, imposible la articulación del patrullaje inteligente en San Cristóbal, los alcaldes que han pasado por allí se oponen rotundamente a los planes de seguridad dentro del municipio. Antes de que empezara esta locura en San Cristóbal, yo estuve en una reunión en donde estuvieron los 29 alcaldes, Rodríguez Torres se sentó con los 29, con los 17 de oposición y con los 12 de la revolución. Se les explicó el sistema, los cuadrantes, cómo funcionaba el patrullaje inteligente, todos manifestaron estar de acuerdo, menos quien ya sabemos que a los 5 días empezó a incendiar la ciudad. Esa es la verdad. Entonces, estamos teniendo un problema de inseguridad, estamos viviendo un toque de queda psicológico, las bucetas trabajan hasta las 6 y media de la tarde, 7 como máximo, los taxis hasta las 7 y media, salen a las 9 de la noche en San Cristóbal a comerte un helado y todo está cerrado. Eso lo llaman el estrés postraumático. Claro, es terrible, la gente vive una zozobra, ni hablarte del comercio. Así no se puede. Quebraron cualquier cantidad de comercios que tú te puedas imaginar, Luis Guillermo, restaurante, pizzería, dueños de panaría endeudados que se han acercado a hablar conmigo, que deben hasta 3 meses alquiler y más, gente que no se le pagó su sueldo, el dueño de la empresa le decía, mira, tengo 2 meses sin abrir, no te puedo pagar quincenas, la gente está endeudada, la ciudad está en un estado caótico, no estoy exagerando, caótico, esto fue lo peor que le pudo pasar a San Cristóbal estos días de desastre y ni hablemos de los transportistas. Los estudiantes no se han podido graduar, esta es la fecha y han tenido que suspender sus fiestas de presentación del padrino, graduación, porque bueno, ahora le van a meter clase hasta octubre. A veces uno no tiene que hablar del otro, pero, y la candidata, aparte de ser la esposa del guarimbero, ¿quién es? Pues mira, yo la he escuchado hablar una o dos veces, creo que no le permiten mucho hablar, ¿por qué? Producto de que, bueno, no conoce la ciudad, tiene... Maracuchas, ¿no? Sí, es de Maracaibo, tiene creo que 3 años viviendo en la ciudad, a esta hora yo me imagino que ya se sabe las parroquias y las principales calles de San Cristóbal, por lo menos, para poder hilvanar el discurso, y bueno, ella lo que alega es que continúa en el legado de su esposo y que ella está allí para que su esposo siga dirigiendo desde donde está, bueno, Dios nos libre de que eso vuelva a pasar, más allá de eso, no puedo decir, es una dama, respetable, no conoce nada de política, y está defendiendo a su marido, y es lógico, eso es legítimo, no conoce nada de política, es una muchacha muy novata en estas arenas, y bueno, bienvenida al mundo de la política, aprenderán estos días cómo es que se bate el cobre en la política en Venezuela. ya es el 25 de mayo la cosa, ya, eso es cerquita, por cierto, no podemos terminar el programa sin que yo anuncie el arranque de campaña, el arranque de campaña es hoy en nuestra gloriosa parroquia La Concordia, en el 23 de enero, dame pa' matarla, grupos de reggaetón, grupos de profesionales, eso va a ser un rumbón sin precedentes, un buen discurso, el hijo de San Cristóbal, nacidito en esa tierra, con amigos por todos lados, otros que no son tan amigos, pero al final que va a esa tierra, los problemas de los invitados, están invitados toditos, va a ir más de uno que no milita con mis ideas, pero se va a vacilar, ¿cómo dicen aquí? tripiar el bonche, y entonces, vamos a hacer la rumba ya, el discurso, y bueno, ¿qué más para resolver los problemas de San Cristóbal que un hijo de esa tierra? Yo no tengo nada en contra, tengo muchísimos amigos maracuchos, tengo un tío maracucho, lo quiero muchísimo, pero los problemas de los gochos los arreglamos nosotros, papá, nosotros no necesitamos que vengan importados arreglarnos los problemas, por cierto, que en la alcaldía de Guillermo, hay un diputado de Maracaibo que es el que está mandando, un señor de nombre Lester Toledo, le llaman el relámpago, el catatumbo, el hombre es el que dirige las contrataciones, todas las cosas, ¿tú sabes dónde vamos a barrer el 25 de mayo? En la propia alcaldía del municipio de San Cristóbal, tienen unos sueldos miserables, el HCM es una vergüenza, no tienen guardería, hasta hace 15 días les aumentaron el 10% que el presidente decretó el año pasado, una total vergüenza ni hablar de contratación colectiva, y bueno, ¿tú sabes qué hicieron? De manera, yo felicito a sus asesores políticos, cuando ganemos los voy a invitar a un almuerzo porque me están haciendo todo el trabajo, agarraron a todos los directores y a los trabajadores le dijeron, bueno, ¿qué verás si se dejan engañar por Alejandro? El que no lo veamos en el comando de campaña vamos a tomar medidas, bueno, llenen el comando de gente obligada, está muy bien, ayer lanzaron la candidatura, me dicen que fueron 60 personas, 30 que llevaron un autobús y 30 de los autobús, están en los números, están en sus cifras. Bueno, Alejandro, de verdad que muy agradecido, yo no puedo escribir para votar por ti, no puedo, no me da tiempo. Bueno, se acepta toda la ayuda por allá, se necesita gente allá, además. Mira, por cierto, mi mamá me dijo, antes de ir al programa, 30 segundos, salúdame a Luis Guillermo que nunca lo voy a olvidar. ¿Cómo se va tu mamá? Zulay, un beso a mi vieja amada, anda conmigo para arriba en los casa a casa, mira, mi mamá nunca se le va a olvidar, ni yo lo voy a olvidar, los célebres frases que te dijo Jaime Lucinche, que yo lo tenga en la gloria, a nosotros los ocho no nos joroba nadie, no te joroba nadie. Usted verá cómo resuelve eso por allá, muchas gracias. Bueno, Zulay, un besito para ti también, bueno, a mí tiene este muchacho, ahora tienes que ayudarlo muchísimo. No, está trabajando. Claro, porque como alcalde, bueno, bueno, mira, vamos a hacer una pausa, tú te quedas aquí conversando con, bueno, los simpatizantes que tienes aquí de repente y yo me quedo aquí haciendo otras cosas entre todos. Pero hay muchos fanáticos del Caracas, entonces estoy rodeado. Rodeado.